Muy buenos días, el Poder Ejecutivo sometió en diciembre un proyecto de ley sobre trata de personas, exportación o tráfico ilícito de migrantes. Tiene varios artículos peligrosos, pero hay uno en el artículo 63 que dice Gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique. También podrán gestionar un permiso de trabajo, así como cualquier otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes. Podrán optar por seguro de salud, etcétera, etcétera. Es decir, todos los discursos que ha hecho el presidente y el canciller Álvarez sobre el tema haitiano de que no podemos asumirlo, se cae con esto. Porque todo ilegal que llegue con un traficante a nuestro territorio, esa ley le va a dar la cobertura, de legalizarlo, de buscar empleo, de darle todo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena como le han doblado el brazo al presidente las presiones internacionales! ¡Feliz resto del día! Señora, en este momento en 24, Yadir Abba, yo creo que usted me comparte este video. He sido la persona que del año 2016 más ha sido criticada por diferentes sectores en este país sobre este tema. Y hoy el tiempo me dio la razón. Se los dije que el país lo iba a fusionar y que había un plan muy perverso en contra de los dominicanos y la República Dominicana. Esa ley es todo lo bloqueo que le hemos hecho por todo lado con toda la perversidad que han querido hacer con nosotros. Y ahora, para completar, yo le voy a hablar del artículo 34, de esa misma ley que acaba de exponer ese comunicado de ahí. ¿Quién va a pagar los cuartos de esas personas que vamos a recibir aquí y que van a tener más beneficios que nosotros? ¿Ustedes saben quién? ¡Nosotros vamos a pagar esos dineros! Mire esto, el artículo 34 dice contribución especial y aquí dice, mediante la presente ley se establece que toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos con los siguientes objetivos. Y para no abundarle mucho, porque no quiero que se me canse con el video, yo quiero que usted busque la ley y yo le voy a decir las escargas. Los que ganan 1 millón, 150 pesos. Los que ganan de 1 millón, 1 a 8 millones, 450. Los que ganan 20 millones tienen que pagar 1,500. Los que ganan 50 millones van a pagar 9 mil pesos. Los que ganan 100 millones van a pagar 27 mil. Y los que ganan más de 100 millones van a pagar 78 mil pesos. Lo que quiere decir que las personas de este país que tengan pequeñitas empresas, le estoy hablando de pequeñitas empresas, van a tener que financiar, señores. Van a tener que financiar a los niños de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de Danilo Medina y de Abel Martínez. Porque ellos en conjunto, todos, todos, se han unido con el objetivo de fusionarnos el país. Y que también, para el colmo, nosotros tengamos que mantenerlo. Le dejo esto para aquí, aquellos que me llamaban, ustedes saben que, no lo tengo que repetir, para que vean que la verdad, aunque está en minoría, seguirá siendo siempre la vida. Así que en este 2024, ya de ir abajo.